¡Hola! Bienvenidos al Espacio Infantil de la Biblioteca Pedagógica del Estado de México. Para continuar con los cuentos de Navidad, hoy les traje un cuento muy bonito que se llama La Estrella de Belén. ¡Ojalá les guste! El cuento dice así... La noche en que iba a nacer el niño Jesús, en un pesebre de Belén, todos los pastores de la zona acudieron a hacerle regalos. Unos llevaban ovejitas para que con su lana pudieran abrigarle. Otros le llevaron leña para mantener vivo el fuego que alumbraba y calentara el pesebre. Otros más le juntaron flores y también fruta, muchos canastos de fruta y ramos de flores para adornar el portal. Pero había en ese pueblecito una niña, una niña muy pobre llamada Clara. Clara era tan pobre que no tenía que llevarle al niño Jesús. Ni ovejas, ni leña, ni flores. Le daba tanta vergüenza presentarse sin nada ante el niño Jesús que decidió no ir. Entonces se quedó ahí un lado del pozo de su casa y comenzó a llorar. De momento vio una estrella muy brillante en el fondo del pozo. Era el reflejo de una estrella que alumbraba con fuerza el cielo. Clara no lo pensó dos veces. Tiró el cubo hacia el fondo del pozo y recogió el reflejo de la estrella. Su cubo estaba lleno de agua. Mostraba la estrella al fondo que brillaba y ella pensó que sería un fantástico regalo para el niño Jesús. Entonces, presurosa, se fue Clara, corriendo, corriendo hasta el portal de Belén. Muy contenta llegó con su estrella, reflejada en el cubo de madera. De vez en cuando volteaba a mirarla, a ver si esa estrella seguía ahí, brichando como la había encontrado, al fondo del pozo. Caminaba deprisa para no perder la estrella. Al llegar al pesebre, le mostró el cubo al niño Jesús, pero la estrella ya no estaba. El tejado del pesebre la había apagado. ¡Qué tristeza! Entonces se quedó sin esa estrella y el niño le sonrió. Clara se puso a llorar, apenada. No sabía si ir corriendo hacia otras casas, o a su pozo otra vez, o correr por el puente. Pobrecita de Clara. Llorando estaba cuando sus lágrimas comenzaron a brillar con mucha fuerza. De momento se desprendió de su rostro, transformándose en una estrella que se elevó hasta el cielo. Lo más alto, era la estrella más brillante de todas, la más hermosa. Gracias a esa estrella, el resto de los habitantes supieron encontrar dónde estaría el lugar donde nacería el niño Jesús. Desde entonces, en todos los pesebres y en todos los árboles de Navidad, se coloca una estrella que hace recordar la historia de Clara, la pastorcita, que sin tener nada le regaló al niño Jesús lo más hermoso que era su amor. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Hasta la próxima!